Hemos decidido tomar la aposta, como quien dice, a raíz de todos los acontecimientos que se vienen dando en estos últimos tiempos, con el tema de las adiciones, donde hemos invitado a todas las instituciones del gobierno y también instituciones de la fuerza, para que ellos se hagan presentes el día lunes a las 19 horas, ahí en la calle Colón 1064, en el centro de día, donde realizaremos una charla, tratando de no llevarla a un debate, simplemente para aportar opiniones y para ver día a día en más, si esta charla es posible, se puedan hacer cada un mes, más o menos, para ir blanqueando las cosas con lo que está pasando acá en Puerto Veseado, con el tema de las adiciones, más que nada la gente joven, nosotros somos un grupo de contención, de autoayuda, donde trabajamos con los psicólogos y la parte de salud, que es la dirección del hospital. Bueno, nosotros con la poca herramienta que tenemos, tratamos de contener a muchas personas y tratamos también de sacarlos adelante, pero bueno, nosotros queremos escuchar a las autoridades, a las que tienen que ver con el tema de ponerle un freno a estas cosas, porque la verdad que realmente se van yendo vidas y hoy por hoy es lamentable decirlo, pero en deseado están pasando todas estas cosas que nos llevan a la tristeza, ¿no? Bueno, yo por ejemplo, como ustedes lo saben, yo fui una persona que estuvo ahí en la vereda del frente, como mi compañero Sergio Acevedo, y pudimos salir. Entonces, así como pudieron dos personas salir adelante, también puede salir otro. Yo creo que acá tenemos que aportar todo, no se trata de discutir, todos tenemos que poner un granito de arena y tratar de sacar a deseado adelante con el tema del trabajo, el tema de la cultura, culturas buenas. Hoy por hoy la gente joven se dedica más a las adicciones, sin condenar a nadie, pero están más volcados a las adicciones que al deporte. O sea, son cosas que se nos están yendo de las manos a nosotros y que las estamos viendo día a día y a veces parece que somos cómplices de todas esas cosas, porque sabemos que están pasando. Entonces, por eso mismo vamos a llevar esta reunión el día lunes a la hora de 19, ahí en el centro de día. ¿Pudieron hablar con los directivos de las escuelas? Si bien estamos en periodo de receto, en este contexto que todavía somos una comunidad chica, ¿pueden acceder a ello? No, por el momento no. Bueno, más que nada enfocamos al Ejecutivo, a la parte legislativa, a Prefectura, también a la Dirección de Tránsito, que tiene que ver con todo, al Juzgado de Falta, a Fiscalía, al señor juez. Entonces, vamos a invitar a todos porque en realidad la problemática es fatal. Y bueno, todos los días hay una mamá que está pidiendo ayuda, que está diciendo, ¿cómo hago con mi hijo, con mi hija? ¿Cómo hago con el vecino? Porque estamos viendo que se nos están haciendo las cosas de las manos. Entonces, es hora de que tomemos la aposta, nos juntemos todos y tratemos de llegar a un diálogo y que sea un diálogo bueno para que podamos aportar un poquito de cada uno y así ir sumando para deseado, para sacarlo adelante de otra manera, ¿no? Con violencia, con agresividad, con conflictos que suceden día a día. Y reiteramos nuevamente el horario. ¿El día lunes a partir de qué hora? El día lunes a partir de las 19 horas va a arrancar la charla ahí en el centro de día, en calle Colón, 1064. Las autoridades están todas invitadas, así que bueno, desde ya le agradezco a ustedes porque siempre estuvieron en todo lo que sea con el grupo GIA y con el centro de día.